Habiendo esa necesidad de la vinculación que existía ya entre la Secretaría de Núcleo de Embalse y la Universidad Nacional de Río Cuarto por la cercanía, pero no había un vínculo formal, ¿no? Entonces se empezó a gestar entre la Secretaría de Núcleo de Embalse, las autoridades de Núcleo Eléctrica Argentina, los directores de la empresa y las autoridades de la universidad, cómo formalizar ese convenio para profundizar ya las acciones, digamos, en que se puedan desarrollar entre tanto universidad como empresa, ¿no? Y, bueno, esto se enmarca justo en la necesidad que hoy vive también el país y el mundo de la transición energética. Entonces un convenio con una empresa de energía de esta característica que encima desarrolla energía nuclear, que es fundamental, creemos nosotros, para que se dé esa transición energética, es un paso muy importante para la localidad y la región, ¿no? Porque esto va a tener un impacto positivo no solo para Río Cuarto, sino para todas las localidades pequeñas de la región, ¿no? Y, bueno, para mí también es un orgullo poder hacer ese puente y traer eso, digamos, de que uno ya no vive en Río Cuarto, pero, bueno, seguir trabajando para la universidad, que la universidad es la que nos abrió las puertas y nos permitió, digamos, a nosotros insertarnos laboralmente. Así que, bueno, en ese sentido, el programa de pasantías que se está firmando hoy va a ser muy positivo para las futuras generaciones. Las pasantías serían la actividad principal, pero abre la puerta para otro tipo de acciones. Claro, bueno, las pasantías es lo que hoy se firmó como convenio específico, pero después, bueno, hay una intención por parte de Núcleo Eléctrico Argentina, en conjunto con la universidad, y particularmente con la universidad barrial, en trabajar en desarrollos sociales, digamos, tanto en Río Cuarto como en los municipios de la zona, ya que Núcleo Eléctrico Argentina posee un plan de desarrollo social, digamos, para las comunidades que implican áreas temáticas como salud, educación, deporte y demás, que, bueno, eso es importante para, bueno, la compañía acompaña, digamos, a los municipios al desarrollo de esas localidades. Además de ese convenio de pasantías, van a hacer ese tipo de acciones que se van a hacer más adelante, ¿no? Núcleo Eléctrico Argentina